Ok, es todo tú, es todo tú, uno de los chicos. Hola a todos mis amigos youtuberos, hoy les voy a enseñar a cómo instalar el Windows de Quistler, o XP, Bull, 2287, Techinal Beta, edición profesional. Bueno, como ven este va a ser el tema para los siguientes tutoriales. Este nomás el color iba a ser negro, solo que se cambió a un modo de rendimiento para que no se vaya a calentar esta cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar la máquina, vamos a crear la máquina virtual, que yo la tengo creada. Vamos a ponerle como unos 128 MB de RAM y unos 5 GB de disco duro son más que suficientes. Y, bueno, déjenme pachear la máquina virtual porque este, como cada beta, necesitará de cambiar la fecha BIOS. Bueno, listo, este, ya pacheé la máquina virtual, ahora vamos a iniciar la máquina virtual. Ah, esperen un momento. Perdón. Esperen un momento. Antes de iniciarla hay que ir a configuración de la máquina virtual. Y nos vamos a ir a virtualización por hardware. Bueno, si tienen habilitar esta opción, deshabilitenla. Deshabilitenla porque esto va a causar que no se instale o pueda causar problemas con el Windows Wistler. Eso, eso, porque la otra es la otra teis, por eso me tardé en subir este sistema operativo porque me, me batallí para instalarlo. Así que vamos a quitar esta opción y vamos a aceptar. Ah, este, también, bueno, vamos a iniciar primero la máquina virtual. También les aviso que tenemos que, tenéis un disco de inicio Windows 98. En la descripción del video les dejaré el link de descarga y la página, en mi página, en la página de Windows Wistler, encontrarán ese disco de inicio. Bueno, vamos a cambiar la ficha de Windows. Vamos a poner el día 13. Ah, no es cierto, ¿verdad? Este, aquí es el mes. Perdón. Entonces vamos a poner el 10 del 13. 10, ¿qué sería? Octubre. 13 de... De... Pues de... Del día. Y el año 2000. Así. Vamos a guardar. Nomás déjeme checar si se guardó la fecha, ¿víos? Sí, sí se guardó. Ahora vamos a insertar, enseguida vamos a insertar el disco de inicio. Según el 98. Voy a utilizar mejor este. Vamos a dar Start Computer Without CD Room Support. Enter. Vamos a poner F-Disc. Todo enter, todo enter. Aquí también damos Enter. Vamos a restaurar. Enseguida vamos a insertar la imagen ISO. Vamos a dar Format C. Ponemos Y. Y. Y esperamos un momento a que Format C. Vamos a dar Enter. Y luego vamos a... Vamos a hacer esto. Vamos a acceder a la unidad E. Que sería la del CD. Vamos a acceder. Vamos a poner este comando. CD. Y. 386. Y vamos a poner este comando. Win. Nt. Para ir a la instalación. Vamos a dar Enter. Enter. Y esperamos un momento. En este video voy a empezar a... Eh... A poner subtítulos en inglés. Y... No sé si chino o japonés. ¿Verdad? Este. Tal vez. Este. Desde esta semana que viene. Voy a subir este... Otra Google Server 2003. Pero ya en la sesión Nt. Digo. La sesión. Punto net. Entonces. Este. Ya en el Windows 7. Eh... Voy a subir la milestone del Windows 7. Y ahí me voy a quedar. Me voy a tomar una semana de vacaciones. Y en esa... Este. En esa semana. Voy a también este. En tiempo. En tiempos libres. Este. Voy a poner subtítulos. Eh... Para los otros videos. Por si me ven personas de otros países. Y que no saben. No sepan hablar español. Entonces. Vamos a... Aquí ya está copiando archivos. Vamos a esperar un ratito a... A que copie archivos. Yo lo voy a pasar al video. Porque se va a tardar un ratillo. Bueno. Aquí ya está. Ya va a finalizar la copia de archivos. Más o menos. Duró en copiar. Como casi una hora. Por eso hay que. Esto hay que hacerlo temprano. En un tiempo. Que vaya a estar mucho tiempo. A la computadora. Porque se tarda mucho. Eh... Empezamos el tutorial. Como a las 8. Y miren que hora es. 9.49. Se tarda mucho. Ya la instalación. Eso ya dependerá. Unos 30 minutos. O otros. Así que vamos a esperar. A que copie completamente todo. Ya va a finalizar. Bien. Vamos a. A dar enter. Quitando el disco de inicio. Y ya va a iniciar la instalación. Lo que podemos ir. La segunda parte. Aunque si boteara. Esto sería la primera parte. La primera parte. Pero en este caso. La primera parte. Seguiría el Winnetel. Luego sería este. Y la tercera sería la gráfica. ¿Por qué no es fácil? Bueno. Vamos a ver enter. F8. Para aceptar la licencia. Enter. Vamos a dar a convertir. Partir junto. NTFS. Para que funcione mejor. Ponemos C. Para que la convierta. Perdón. Y. Vamos a esperar a que. El disco duro. Ahora va. Enseguida. Va a copiar los archivos. En el disco duro. Esta parte va a dar un poquito. Voy a pasar el video. Bueno. Este. Esperamos un momento. Para que. Bueno. Más bien. Vamos a dar enter. Para reiniciar. Bueno. Como ven. Este. Este ya es una imagen de arranque única. Esta nunca apareció. La versión final de Windows XP. Podríamos decir. Que es un poco parecida. La. La. Que podría ser parecida. Bueno. No estoy viendo algo parecido. Pero posiblemente. Este. Algo basado. La. Mi imagen de. De arranque. Ah. Pues se me está ocurriendo un poco. A Windows XP. Pero. Este. No creo. Porque la barra azul. Es una barra azul. Bueno. Aquí no. Inicio. Porque estaba. Configurando el arranque. Aquí otra vez salió. Pero esta ya se iba a iniciar. La tercera parte de instalación. De la gráfica. Vamos a esperar un momentito. Bien. Aquí ya estamos en la parte gráfica. Bueno. Vamos a. Esperar a que inicie. Aquí. Como ven aquí. Ya está muy única la. La. La pantalla de instalación. Este. Como vemos aquí. Este. Esta pantalla. Está basada. En esta parte. Está basada en. En. Esta. Está basada en esta parte. Está basada en Windows 98. Como muchos sabrán. Windows 98. Windows 1000. Etcétera. El estilo. En Windows 1000. Y un poco en Windows XP. Este logo. Este. Ya es único. Aquí vamos a dar next. Ah. Esta ventana. En este estilo. Podría decir que está basada en Windows 1000. Es como una combinación de. O 98. O 1000. Y 2000 XP. Y unas cosas únicas. Aquí están instalando los servicios. Como aquí vemos las partes ya son parecidas a las de. Windows XP. Cuando instale la. La. El Wistler Server. Y el Longhorn. 3. 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 4. 4. 4. 4. 5. Va a durar un ratito así que voy a posar el video. Bueno vamos a dar customize. Aquí. Vamos a elegir nuestro país. Con el idioma. México. Vamos a elegir. Xangre. A elegir. Xangre. Luego vamos a elegir. AD. Elegimos nuestro país, y vamos a elegir aquí también nuestro país para poner nuestro teclado, bien, advanced, y ponemos aquí también nuestro país, elegimos, más bien. Damos ok, ampli y ok, luego next, nuestro nombre y organización, next, next, bueno si quiero poner aquí contraseña, su zona horaria, ok. Y aquí está la tarjeta de red, esperamos un momento. Bueno, aquí como vemos ya reinicio, este, para ya iniciar, ya finalizar la instalación. Ahorita me acabo de mañar, no me ha que llegue el tiempo para mostrar, este, por primera vez como se dice, ¿no? Bueno, tomamos un momento. Como ve, la imagen de mi sesión es muy diferente, ya es única. Y nunca se apreció en otro Windows. Bueno, amigos, espero que les guste este tutorial, este, aquí están las propiedades para que vean. Bueno, aquí todavía dice Windows 2000 porque como está hecho en beta, como un pre-beta, por decir, bueno, voy a apagar la maquina actual, de una vez. No olviden visitar mi página web www.lsfer010u.es.tl Bueno, esto es todo, adiós.